Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores bienvenidos a un episodio Episodio mas de Narcomods Y bueno que estamos en la construcción de la casa Pero se ven que estaba yo pensando Bueno ven que tenemos una casa sencillita Bonita aqui en la playa Todo lindo y eso pero Estaba yo pensando en que Voy a tener que hacerla mas grande Digo otro piso y no estaria tan padre Ni tan bonito no Pero voy a hacer un cuarto hacia esta parte Y uno el da parte de arriba Como ven que hicimos la entrada ahi Miren por ahi se ve el McDonald's Este aqui podemos hacer una piscina Que de hacia afuera por supuesto porque no Y tal vez un par de puertas no Pero bueno que vamos a hacer En este episodio señores En este episodio yo te estaba pensando En que necesitamos arena Para empezar Para empezar necesitamos arena Entre otras cosas Entonces lo que vamos a hacer Vamos a ir a regresar a la casa A la casa anterior Que tenemos aca atras Oh fuck Estupido lag Bueno en fin Este Vamos a tener que retachar a la casa De aca atras Que otra pinche iglesia Que nunca se renderiza wey Cuando vengo Vean Puta madre Como caga eso eh Como es castroso ese pedo eh Pero bueno Prima día Felicidades por tu matrimonio Bla 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 Y es lo unico que dicen Que bueno la neta Ok Entonces 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 Primero Déjenme Poner la XP Aquí Aunque Aunque es poquita Sirve No La neta Ok Esto Vamos a acomodarlo aca Esto con esto Esto por aca abajo Por aca abajo Por aca abajo Ok Y ya mas o menos Vamos arreglando este pedo Que si es un desmadrezote eh Oh shit Bueno Esto aca Híjole Tenemos comida Que no manches eh De no manches Pero bueno Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Si no Nunca hacemos nada va Ok Este es eficiencia Eficiencia Cuatro Fortuna Doce Ok 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 Ya no me acordaba Vale Este Como ven Dormimos o ya nos lanzamos Vamos por Vamos por el cuarzo O vamos por la arena Porque por ejemplo Teníamos un punto El punto verde Que es Es el de alla Donde dice dungeons Miren me pego a la pared Para que lo vean Hasta alla se ve un punto verde Bueno un rombito verde Que dice dungeons Y necesitamos ir por arena Porque nos hace un chingo de falta Digo tenemos playa aqui Pero si lo desmadramos Se va a ver bien feo Entonces vamonos Por el cuarzo Primerito Primerito Antes que nada Dejenme checar Si esta en pacifico Porque ya saben Como se me laguea En el net Y bueno no puedo estar Renderizandolo A nivel punch Porque se me laguea Bien gacho Entonces Vamonos Allá Vale Dejenme poner esta aqui Esta no la vamos a ocupar Y vamonos hacia ella Fuck Justamente estoy grabando Y esta un este Un pinche mosco chingado Genial No lo veo Pero ya Ya paso como 5 veces Oh Vale Esta madre Pues la construimos Unos Hace unos episodios Como ven Nos lanzamos A lo desconocido Saben que voy a hacer Voy a hacer primero Un punto aqui Para acordarme Que pedo No donde estaba esta madre Ok con este no se puede Con este White points Agregar punto Miren Ese color me gusta Bastante Esta chingon Vamos a ponerle Pues portal Como debe de ser Portal Como siempre Y todo mundo Supongo que le pone Porque pues es como Como le vas a poner Casa aqui No Pero bueno Vamonos A buscar Este Cuarcífero A los lugares Donde no hemos ido Puta madre Aqui va a estar Pelao Señores Aqui va a estar Pelao Miren no mames Y cuanto hay Uff Puta No manches Fuck 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 Ahí esta Pues Ni pedo Vamos a tener que subir No Puta Que mucha Pincha arena De De almas Si wey Que pedo Hay mucha arena De almas O ustedes como ven Puta Pero primero Neistaremos Vamos a necesitar Este De esta piedra Para subirnos No Miren así Puta madre Así como no Como no No Chinga Su madre Bien Rápido Ahí esta ¿No? Eso es lo bueno De tener El pedo Este del magneto Wey Si yo sin magneto Sería nada Wey Puta No le voy a llegar A ver Vamos a ver Déjenme checar Para quedar Justamente En medio Quita ese Pinche Honguito Ya chingue su Madre Ponlo Ponlo Pinche Madre Wey Como Vale Madre Este Wey Y vamos a quitarlo Con este Wey Porque puta Este Aparte Me da lo doble De experiencia Y me da lo doble De esas madres O triple En ocasiones Está bien chido Wey Y los quita Pero Y chinga Este pedo Wey Eh Puta Madre Bueno Ni Pepe Vamos para abajo Chingue su madre Putazo Wey Vale Pinche Porquería Vamos a chingarnos Ese Eje Mero Eje Mero Vamos a chingarnos Ese Bandiurris Joder No me fijé Que era Estaba grabando Bueno X X Uy Chingón Eh Chingón Quien lo diría Más arriba Había Wey Uh Vale Madre Ya Ya soy Nivel 5 Aquí Un Pinch Está chido Eh No 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 Con este No Con este Bueno Era todo Vámonos Así Putazo Fuck Vamos Vamos a ver Vamos a ver Que más Hay Y digo Pues aquí Podemos renderizarlo Dado que no hay monstruos Y eso Vamos a renderizarlo Un poquito más cabrón Me va a dar lag Pero bueno Aquí está esa madre Wey Estaría chingón De una vez Hacer una pinche escalera Un pedo así No Fuck 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 Uy 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 No mames Aquí me da un chingo de miedo Wey Siempre Siempre tiendo a caerme Wey Tiendo a caerme Oh Allá abajo Hay más Ok Vamos Para arriba Que lo que quiero Es hacer un puentecito Puentecito No Puta Pero ¿Saben? Ota ¿Cómo le voy a hacer? Wey No tengo ni idea De cómo chingas Voy a hacer aquí Wey Mmm ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ahí hay Esa madre A ver Oh Que la chingada Pinche lag Es re inoportuno El pinche lag Hírenlo Hijo de puta Wey En la puta orilla Wey Se me empieza a laguear Y valió Cacahuate ¿Qué? A ver Estoy alucinando O allá hay Es graba Flotando No mames A ver A ver Si no Ahí está No se lagueó No mames Aquí Aquí está bien raro Wey La neta Oh Miren Aquí hay Una bajada Ah no Es arena de almas Dij no mames Esa chingadera Flotando Oh Que loco Miren Ahí la pinche cantidad Que hay de esa madre Wey No Ahí saben que La escalera La voy a tener Que hacer A la antigüita Wey Por si así no No voy a poder Eh Estaría bueno Hacer Les digo una escalera Porque puta En cortinas Wey En cortinas Subimos Wey Y todo No Bueno Ni pedo Como nos quede No Como nos quede Chingue su madre Puta madre En fin Como ven Aquí Vamos a ver Si le calculamos Chido Si pues Está acá Wey Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Brinquele Aquí Brinco Luego Para atrás Aquí Brinco Luego Para atrás Brinco Me estoy haciendo Rápido Creo que no Debería hacer esto Oh Que mamada Ya quedó Eh Eh Bien Soy toda una eminencia Señores Soy toda una eminencia Uy wey Esto está allá abajo Verga Wey Eso no está Chido Eso no está Cool Eso no está Chido Eso no está Cool Ah Fuck you Hubiera traído el Inventory Twix Y esto me lo hubiera ahorrado Pero fut Bien chingo A ver Vamos a ver cuánto cuarzo hay ahí Pues si hay un chingo Si hay un montón Que pedo Oye que pedo Que pedo con el cuarzo aquí No mames Ya me estoy espantando Córdalo puto Vale ahí no hay nada Ahí está Supongo que ya traigo Más de un stack en la En la bolsa Aunque quién sabe Quién sabe Oh allá abajo también hay más Aquí hay un chingo Pero me interesa más ir para allá Donde está este pedo Ya hechas las escaleras Ya vamos payaso Déjenme ver esto Qué pedo Ah no mames Apenas llevo uno Un stack Un stack Un stack Vámonos hasta allá Hasta el fondo Van de Uris Que me intriga este pedo No me acuerdo Ah miren aquí Aquí hay de estos güeyes Pues la neta me valen madre Porque no No necesito Este Lo de las pociones Pa' qué güey Estoy jugando en pacífico Aparte La mayoría del tiempo Estoy jugando así Porque se me laguea Güey Ven Ahí como se me lagueó Lagueó Aquí debe haber otro De esos putos Pongo No sé güey Pues yo esta parte Yo no recuerdo Haberla pasado güey Uy miren Ahí está cortado Qué loco Uy aquí también Aquí También Uy Apenitas y presioné Eche pinche lag de mierda Cabrón Pinche computadora de mierda Más bien güey No resiste nada Esta puta computadora Ya eh Uy güey Nunca había visto Una torre así güey Qué loco eh Ah está bien mamón Este pedo güey Está bien mamón Vean esa torre Es como la torre Donde vivía Erobrain Vamos Vámonos pa' allá Porque Quiero ese pinche cuarzo Ese cuarcino Es mío Tiene que ser mío Cuarcino 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 Bueno ya Ahorita le ponemos Ahí como un puente Igual No sé Puta me está dando Un lag señores Puta Bien Bien chingón Bien chingón Pues yo tan siquiera Si no Pero vean que Ahí debe haber Este ¿Cómo se llama? Para los pinches Bueno Los clásicos Putos Estos los Blazer O blaze Con se llamen Vale 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 Que yo quiero Yo quiero eso No se asco Oh me chingo Hasta allá Ahí también hay Oh no mames Hay una cueva aquí Si Que locochón Hasta la expide Una vez Allá arriba También hay Ok Ok Vamos pa'ca Vamos pa'ca Vamos pa'ca Vamos pa'ca Pincha madre Es un montón Es un montonal Señores Creo que hasta con esto Ya hasta nos podemos Regresar Oh no mames Genial 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 Está yendo bien Está yendo muy bien Nos falta ir por el vidrio También Chale Ahí está un poco lejos A ver ¿Ahora ya fue todo? Si creo que si A ver Si ya fue todo Fue tocho Vamos a Vamos a averiguar Que más hay por allá Creo que Les digo A esta fortaleza Creo que no hemos entrado La neta Este Me gustaría buscar A ver si hay cofres Porque cuando hay cofres No mames Sacas un chingo de cosas Uy 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 Ya me iba a pasar bien chiles Oh la fucking shit Que pedo wey Que pedo con la música También toda tenebrosa Wey Ay Ahí me iba a bajar Fuck Bueno ni pedo Chis Ahorita me subo Wey No Ese me dio Tres Ese me dio Tres Y ese me dio Dos Con que no se me lagué Wey Porque si no Aquí voy a valer caca Ok Pues bien Vamos muy bien Con cuarzo Digo yo pensé La neta Que teníamos más Pero Vamos chido No Esto para acá Uy wey Que loco Miren No traje el arco Ni el sniper Pero si trajera Y le pico a esa madre Se cae Aunque lo toques Así tantito Se cae a la burger Voy Puta Aquí no lo voy a poder alcanzar Ah no Por aquí Por aquí Uy wey Casi Ahí está Este es mío Ahí está Vientos Fuck you Huevos Está bien largo Este pedo Banda No mames Está bien largo Este desmadre Pero vamos a retacharnos Por lo seguro Por la orillita Porque por ahí había un hoyo Vamos a subirnos Y vamos a buscar cofres No La neta es que no me acuerdo Si ya nos habíamos metido No wey No me acuerdo No me acuerdo Es que tantas series Imagínense manejar tantas series Como las que yo manejo Pues en el canal Wey Pues no está Está cabrón wey No 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 lo voy a quitar Espérame Ese no lo voy a quitar todavía Si veo otro Lo voy a mandar a la burger Voy Uh fuck Bueno Necesito llegar allá Huevo Para eso Vamos a agarrar esta madre Uy wey Sé que no le había puesto shift Y iba para enfrente Wey Ahí está Oh pero que pedo Está cerrado Ahí está Oh fuck you Estaba muy arriba Wey Normalmente en estos pasillitos Puta Es donde están los cofres Wey Pero vean No mames Está cañón este pedo Está cañón este pedo Aquí estás madre puta Adiós 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 Uy pendejo Estoy presionando las Las teclas De De ¿Cómo se llama? De letras wey En vez de la numerificación Que pendejo Puta En serio wey Es que nada más están los pasillos Ok Este está madre A ver aguante Puta Está cortado el puente Si está cortado Está cabrón esto A ver payaso Desde una cueva Uy que mamón Esto está de desmadre Imagínense ustedes Ver algo así wey Ha de hacer calorcito Por aquí se puede bajar Creo que no estaría mal Aquí que pedo Si vamos para acá Porque ahí hay cuarzo Quiero chingarme ese cuarzo wey Está bien loco cabrón Lo bueno es que ya puse el punto wey Para poderme regresar Porque si no Puta A ver se viene para acá Que loco Oh oh Súbete por aquí Ven De volada Champiñón está cerrado No mames Esto no está tan chido Este pedo wey Oh miren Muy bien Muy bien Chingo de Mientras más fuerza Mejor banda La neta ¿Qué pedo? ¿Por qué hay luz? ¿What? Hay una cueva aquí Pero no Ah no Si hay algo wey Dije no hay nada No mames Esta madrecita Bien cabrón Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Chingo de cuarzo Van diuris Porque aparte Nos dan XP No No pa ya no hay nada Ya Uy aquí tengo un lag Joler Ni para que decirles Cuántos pinches cuadros Por segundos tengo Está bien cañón Por eso voy por el medio Del puente wey No se me voy a laguear más Bueno de hecho aquí no me salgo No pero Pero pues para que no se me laguee más Está bien A ver vamos payaso Que casi nunca hemos venido Al letter Pues sirve que ahora Exploreamos ¿No? Un ratillo No mames Está bien Chafa este pedo wey Están todos los puentes Rostos wey No están terminados Pinches cerdos aburridos Uy miren ahí Pinche cueva bien Como bien minecraftiana Normal del mundo normal wey Me intriga irme para allá A ver que hay allá arriba Me intriga Un requete chingo wey Pero un chingo Allá arriba Bueno esa madre se cae Este Uta Tenía planeado ¿Cómo se llama? No mames Puta madre En serio Ay wey hasta el pecho me dolió Puta madre Casi me caigo wey Por andar en la pendeja Uff Uff No mames Casi me caigo Por andar en la mera pendeja wey Ah fuck Se ve bien misterioso Allá arriba obviamente Normalmente no hay nada Pero pues Pues para ir a ver Que pedo Cabrón Casi me muero A ver Esperen Vamos a quitar Esta pinche lava Órale que loco wey eh Esta bien locochón A ver Vamos a tener que tapizar este pedo Porque no hay nada Fuck you Pues ya debería quitarse la pinche lava Bueno Vamos a quitarnos esta madre Vamos a llevárnosla Rápido Pinche mamada Puta está bien Bueno siento que está bien lejos Digo si la podemos quitar Pero para que wey Tenemos un montón en la casa wey Y no la estamos utilizando Pero aquí como que iba a haber algo Ok Esto está rarísimo Uy wey No que chingones Los weyes que crearon minecraft Wey Al chile No chito Esa bola de cabrones Wey Les quedaron Pero bien chingón Uy wey Aquí hay cuarzo La madre Miren ahí arriba Podría chingarme La madre O sea chingarme pa que wey No mames Un cuarcito para mi casita Un cuarcito para mi casita Puta madre Era de la misma cueva wey Bueno Oh No mames No me veo a cuenta neta Por allá también se puede pasar Ya vieron Ya sé como lo están viendo De la guiada Imagínense yo como ando Ay no mames Bueno Mi pedo Así pasa cuando tienes una compu bien chafa Y no encuentras chamba wey Y de hecho déjenme decirles La neta ya había encontrado chamba Pero valió madre No es que me haya salido No es que me hayan sacado Sino que Eran ratas Las weyes No No me querían pagar Y dije No ya mejor me voy Ok Por aquí se puede bajar Por aquí ni se puede bajar wey Orale Que loco está este pedo eh Y por hasta allá Creo que veo piedra luminosa Luminiscente Si wey No mames Aquí se me voy a meter Una perdidota de mi vida wey Vámonos pues Luego vemos Que pedo con esto Entonces yo creo que vamos a regresar Puta madre No hay nada wey Puta ya hay lava wey A ver Por abajo no hay nada Pues es que hay este Esa madre de miren Que chafa cabrón A ver vamos a Vamos a excavar hasta allá wey A ver si Encontramos como túnel Porque No no fue aquí De hecho fue en la serie De hardcore metal Donde Estuvimos buscando Y encontrando cofres wey Aquí no fue wey Uy que no mames Acabo Que pedo Ah pero no me bajé Vean Déjenme checar aquí Uy no No ahí está peor No déjenme taparlo wey No vaya Vaya a ser Peor cabrón No No vaya siendo peor Pero entonces Que pedo aquí wey Que chiste tiene Hacen nada más los puros blaze Aquí no No había subida Es que luego ni se ven wey A ver blazes No creo que haya un cofre ahí Lo dudo muchísimo A ver vamos a ver Aquí es donde me metí wey Aquí ok Vamos a Vamos a cavar hacia abajo No mames Yo lo veo sólido Este pedo wey Vamos a bajar uno Lo veo sólido wey No veo La verdad no creo que haya nada Vámonos ya Vámonos bandiurris Si no nada más Si no nada más Lo estoy haciendo bien wey Que era por acá Muy bien Déjenme checar algo Por ejemplo ahí No no creo Uy que chafa wey Ahí ya vimos La neta Creo que de ahí también No sé la neta Vámonos 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 Vamos a la casa Ya trajimos un chingo De esta madre Casi hasta abajo Vieron Como venimos Ah venimos subiendo Ok Esta pincha arena Cómo Tenerse ir bien lento A ver pues Ah pero por aquí no había Entrada wey Bueno ahí está No Vámonos Fuímonos Bandiurris Vamos a darle Diez minutos más Al gameplay Y ya lo terminamos No Ok Bueno ya estamos En cachita Obviamente No me voy a ir Al desierto Porque no me va a dar tiempo Bueno mames Llegamos en la noche También wey A ver Vamos a mimir Vamos a mimir Listo Ahora Vámonos A Vamos a sacar más Un poquito más De esta madre No Vamos a quemar Estas madres Oh Es que aquí había Bueno Ya traemos Un chingo de cuarzo Bueno no es mucho Realmente Ahorita que lo hagamos Bueno a ver Voy a quitar Estas madres También esto Nomás lo traigo Para Para hacer Este Experiencia Wey No para otra cosa Ay no mames Neta Ay si lo traía Que pendejo Wey Que pendejo Dale Hola Holis Estos Van Bien Bien por aquí Bueno Vamos a conservar Esto Usta Yo pensé Que ya eran Treinta Wey Treinta Nivelotes Ya por Encantar Otra cosa Fuck you Esto no me está Dejando mucho Que digamos No Este Bueno Creo que Pasé El cuarzo Era de A cuatro Sencillo Me va a dar Dieciséis bloques Todo esto No Ah no si Sesenta y cuatro Vale No entonces Era un stack De sesenta y cuatro Te da Dieciséis Cuatro De sesenta y cuatro Te da Sesenta y cuatro Pero vean esto Por ejemplo Son sesenta y cuatro Vean No mames No mames No mames La bandiurri Pero si son bastantes Bloques No se crean No se crean Si están chidos Está bien Este pedo Se me hace Que voy a tener Que quitar Dos de esos Bueno Yo creo Que nos vamos A lanzar Vamos a ir En camino A Oh miren Aquí se está Vamos a ir En camino Al desierto Porque nos queda Un poquito de tiempo Y en el siguiente Pues ya sabemos A donde vamos No Vamos a ir Calentando ese pedo Y nos vamos Al desierto Vamos por acá Este pinche Panteón Lo vamos a quitar Wey Lo vamos a poner A otro lado Porque Está cañón Que chingadas Que es eso Es una oveja negra Uy me espanto Uy no me acordaba Estaba esta madre Wey Vamos a acabarnos Esta pala Ya tenemos La de diamanturgo Y nos vamos A poner A sacar Un chingo De Uy Que pero Nos vamos a poner A sacar Un chingo De De arena Wey Que nos sobre La vamos a quemar Toda Para tener Experiencia También Wey No Nos quedan Seis minuits Todavía Uy Lagueado Lagueado Puta Que hice Aquí Wey Ya después De ese río Está el desierto Río Pinche Lago Wey Madre Aquí está Pollos Wey Cerdo Wey Madre No me Ay chinga No me acordaba De esta parte Wey La neta No me acordaba En esta versión Ya me dan Para Si no Para los Si ya me dan Para los Muestros Ahí está Ya lo vieron Es que me viene Del otro lado Era por acá Está más En corto Wey Bueno Chinga Estoy subiendo No Que loco Uy Te caes Fuck you Me caí yo Wey Chale Uy No mamen Vean Cuanto Madre De esta Hay Que pedo Pero está bien Hasta abajo Wey Ahí hay Carboncini Carboncini Vamos para allá Vamos Allá Aquí podemos sacar Arena Pero Fuck Bien Chido Wey Vamos a agarrar Vamos a hacernos Nuestra granja de arena Ahí donde se ve ese cuadrito Wey No Que yo creo que sería esto Nada más que no está No está bien hecho Bueno Desde las alturas Supone que se ve así Wey Quién sabe Vamos a sacar así Más rápido No Pinche Granja de arena Wey X XD 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 Granja de arena Wey Mina de arena Si Si Vamos a sacar aquí Un chingo Voy a llenar los bolsillos De arena Y ahora va a llenar Uy wey Casi quito eso Tan tan Muy bien Son más rápidos Uy wey No chingón No chingón Wey Chingón 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 Digo que también Lo podemos sacar hacia abajo Y es lo que tenía pensado Escupe ahora ¿Por qué la cabrón? Y que estuviera en una zona tan cabrón Podríamos quitar unos de esos de arbolitos Porque creo que tengo Tricapiteiro Los pinches arbolotes de selva Para hacer carbón ¿Cómo ven? De una no? De una vez Ah pero no me traje la pinche hacha Wey Vale verga Valió cacahuate Bueno aquí también valió cacahuate Hacerlo para acá Sáquese la burger Sacar un chingo Todo lo que se pueda Antes de irnos Digo ya merito Nos vamos Pero pues Todo lo que se pueda ¿No? En el siguiente capítulo Igual No traje El hacha cabrón Ni siquiera traigo materiales Para hacer una Wey Digo al menos Que me la dejen hacer Un hacha de bistec Estaría chingón Talas y te la comes Talas y te la comes Te mamada Digo podría ponerme a minar Wey pero No es como que muy Muy el estilo Aunque si eh No estaría mal Porque digo aquí tenemos la selva Tenemos allá selva también A ver déjeme checar esto Bueno Es que es regresar Otra vez hasta acá No mames Y necesito carbón Y para Bueno carbón Puedo voy a buscar En las pinches minas Que hay un montón A veces Y a veces no encuentras Ni madre wey O podríamos Este Vamos a quemar Un puto árbol wey Completito wey Un stack de Ah no Pero carbón Creo que si tenemos En el cofre tenemos Bueno Es que aún así No estaría mal wey Porque a esta serie Todavía le falta wey Así fácil Yo digo que le faltan Unos 25 capítulos Después de los 50 No Obviamente no Después de esto No mames Ya quitamos un chingo De arena wey Y me está dando lag Me está dando lag Me está dando lag Y el pollito pío La vaca El chubaca Ay No mames Más 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 Quede dos Tres parejito ¿No? Ok Pongo que es hasta aquí Si ahora Ya nada más este Pedacito y ya Ya para terminar El gameplay Pero ya nos pasamos Bueno la neta No sé si nos pasamos O no wey Pero bueno Cuando me fijé Que dije Ya quieres Empecé a grabar Y no me había fijado No me había fijado No pues 7.40 wey Ya son 7.40 Y bueno ya Ahorita quitando esta arena Todo este desmadre wey Ya son 8.10 wey Ya es media hora No sé si Se haya pasado ahí Bueno ustedes Uy miren ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que hay ahí Que lava Oh yeah Aquí hay lava Lavandería Que loco wey Y si le pico Soy bien pro Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos Este episodio Nos vemos en la próxima Chaito